¡Venga, lagartos! 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 Vámonos, abiertos. Vamos, guía. ¡Bien, saco! Bien, saco. ¡Bien, saco! ¡Excelente Charola! Bien, 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 no pasa nada. Bien, bien, tranquila, tranquila, venga. Bien, Charola, bien, mija, bien, excelente. Bien, 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 excelente. Venga, venga, venga defensa, dale. ¡Ey, ey, ey! ¡Colóquense ya, rápido! ¡Baja, Nina! ¡Baja y cierra! ¡Cierra, Pilar! ¡Cierra, Pilar! ¡Cierra, Pilar! ¡Nina, jugada rota, eh! ¡Jugada rota! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Háblense, háblense! ¡No pasó nada! ¡Ey, hey, Jordan! ¡Jordan, Jordan, Jordan! ¡Jordan, Jordan! Véndelo bien, Luisa. ¡Dale, venga, tranquila! ¡Tranquila, ya pasó! ¡No, no! ¡Más! ¡Un poquito más abajo! ¡Casi en el post! ¡Baja más, Pilar! ¡Si haces top, no bajes! ¡Bajen, Luisa, Pilar! ¡Aguántala ahí! ¡Aguántala! ¡No, Luisa! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Luisa, esa es tuya! ¡No, sigas allá! ¡No, déjense a la Pilar! ¡No, déjense a la Pilar! ¡Quédate ya! ¡No, quédate ya! ¡Del balón para la Pilar! ¡Del balón para la Pilar! ¡No, no, decepciona! ¡Baja más, Special! ¡No, no, déjense a Cácer! ¡No, ya te venden a Cácerca! Vamos a jugar esto, vamos a jugar esto, vas abajo, en el tubo. Sí, 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 sí. No, 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 no. Tiene que entrar más al centro, no puede estar aquí tan abierta. Cá5000, no, ¡síñal! Sí, 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 sí. Es correcto el reglamento. Venga, venga ya, concentradas en el juego. Venga, 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 venga. Venga, no pasó nada. Venga, venga, venga. ¡Bien! ¿Puedo haber alguna vez? ¡Bien, Regina! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, alcentro! Venga, Sara, venga, mija, venga, venga, no pasó nada, no pasó nada, sale. Por favor, te lo quiero a ti, porque no se llegue a la oficina ya, pero tú tienes al Roche, un Roche me lo está marcando el mío, tú tienes al Roche, al Víctor. El Víctor es tu menor en Roque, 10 morelos, vamos al campo número 3, vamos a ver. Venga, Luisa, tú llegas. Bien, bien. Bien, así presiona el goleador, vamos. Vamos, así llegas. Bien. ¿Cuánto va, José Luis? ¿Cuánto va? 19-0. 19-0, favor Lagartos. ¡Vamos, Natá, vamos, Natá! ¡Vamos, 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 Natá! ¡Corre Sara! ¡Bien! ¡Bien Sara, venga! Algo lluvia en los ojos. ¡Vamos Sara! ¡Vamos a volar! ¡Venga niña! ¡Vamos a curar! ¡Venga! ¡Venga Sara! ¡Venga! ¡Venga Sara! ¡Venga para curar ya! ¡Venga! ¡Venga! Parece, en este abierto nacional ya categoría mixto libre, vino con la primera oportunidad y línea el equipo de Stockton. Esto es el campo número 4, categoría mixto libre. Porque anotamos tres. ¡Muy bien! ¡Para este lado! Ahí moviendo el valor. ¡Muy bien! ¡No cargas, ya! Tiene la segunda. ¡Sue niña, su niña! ¡Sue niña! ¡Sue niña! ¡Sue niña! ¡Sue niña! ¡No podemos resistir puntos! ¡Pisa, va! ¡Suega bien, niño! ¡Vamos, Simeña! ¡Dónde es el puente de Guantetegua! ¡Saca! ¡Vamos, niñas! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahí tenés un tiempo fuera del equipo de Stockton. ¡Vamos! 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 Se juega la primera oportunidad con el primer gol. 1.20 lo que le queda a este partido, 1.20 segundos. 1.20 segundos. ¡Vamos Jime! ¡Vamos Jime! ¡Vamos Jime! ¡Vamos Jime! ¡Con toda vida! ¡Vamos! Jime Jime, mover el balón. Tiene una tercera y muy importante oportunidad tercera. Un minuto, un minuto en lo que le queda a este partido. Tercera oportunidad y gol del equipo Tocchi. A la desventa, bien plantada el equipo de Kraken, de Lisboa de Guajara. Aguantos 40 en el campo número 4, categoría Ally Cabine. ¡Vamos Jime! ¡Vamos Jime! ¡¡Bien! ¡Cámbienlo! ¡Cámbienlo! ¡Van a jugar tercera! ¡Tres, tres, tres! ¡J Kellogg pronto! ¡Mi Miren! ¡Sí! ¡Xamiga! ¡Watchen Llanca! ¡Bien! 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 40 segundos, lo que le queda a este partido bastante cerrado, es el equipo de Tochi y el equipo de Kaki. ¡Bien! 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 ¿Qué? Los malavarios con la panza, creo. Y bueno, ahí tenemos un casino. Vamos a ver qué marca lo oficial, es una invasión, ¿verdad? Invasión del precio. Vamos a ver. Bien, niñas, bien. Final del primer tiempo. ¡Vamos, niños! ¡No pasen! ¡No pasen! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Jimena! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!arrú. ¡Bien, Jimena! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue, sigue! ¡Suscríbete al canal! 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 Sigue, vamos, vamos. Sigue, vamos, vamos. Sigue, 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 vamos, vamos. Sigue, 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 vamos.